Los días de entrenamiento van a ser lunes, miércoles y viernes de 17 horas, 17 y 30 a 19 horas, acá en el Club Central San Carlos. Las edades es de 6 años en adelante. Bien, bueno, cuéntenos un poquito cuáles son las actividades de comienzo, ¿no? Porque por ahí algunas nenitas recién se interiorizan en lo que tiene que ver con la práctica de vole y pasan un poco más por el juego. Bueno, para empezar tenemos nenas que recién empiezan y otras que vienen del año pasado, así que comenzando ahora estamos haciendo más ejercicios generales, con pelota, manipulación del elemento y ya más adelante nos vamos a ir adentrando en lo que es el vole. Lucia, a vos te tocó el año pasado ya haber estado con las chicas del Mini. Bueno, contanos un poquito el balance de lo que ha sido la etapa pasada. Bueno, el año pasado tuvimos un muy buen año, fuimos a muchos torneos, muchas chicas que siguen viniendo y bueno, no, fue un muy buen año en lo que respectó al Mini Volley. Bien, ¿ahora cuántas nenitas están viniendo en esta primera práctica? Sí, aproximadamente tenemos 20, esperamos que sean mucho más. El tiempo no nos acompañó mucho, pero bueno, espero que el miércoles vengan más. Dale, ¿querés reiterar el día y el horario que van a estar practicando? Dale. Lunes, miércoles y viernes de 17 y 30 horas a 19 acá en el Club Central San Carlos, a partir de 6 años.